Hola, soy Cintia de la Cruz, vivo en León, Guanajuato, México, y estoy ganando comisiones en Bitcoins todos los días gracias al negocio de la minería, de Bitcoins y otras criptomonedas. ¿Y tú, ya estás ganando comisiones en Bitcoins todos los días? Hola, soy Nacianziano López y te hablo desde Madrid, España. Y estoy ganando comisiones de Bitcoin todos los días gracias al negocio de la minería del Bitcoin. Y tú, ¿estás ganando comisiones en Bitcoins todos los días? Hola, soy Denis Rincón, vivo en Valencia, España, y estoy generando ganancias en Bitcoins todos los días gracias al negocio de la minería en Bitcoins y otras criptomonedas. ¿Y tú, ya estás generando ganancias diarias en Bitcoins? Hola, ¿qué tal? Te habla Christian Sutter desde Ginebra, Suiza, y estoy ganando comisiones todos los días en Bitcoins gracias al negocio de la minería de criptomonedas. ¿Y vos, estás ganando comisiones todos los días en Bitcoin? ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Gabriel Estudillo.com, vivo actualmente en Temuco, Chile, y estoy ganando comisiones en Bitcoin todos los días gracias a la minería de Bitcoin y otras criptomonedas. Y tú, ¿estás ganando comisiones en Bitcoin todos los días? Hola, amigo, espero que estés pasando un gran día allá donde estés. Mi nombre es Daniel, te hablo desde la ciudad de Tarragona, España, y quiero comunicarte y animarte porque yo estoy ganando comisiones en Bitcoins gracias al negocio de la minería del Bitcoin y de otras criptomonedas. Te animo a que te unas a la ola del Bitcoin y tú también puedas ganar de este gran negocio. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Liliana y vivo en Madrid, España. Os quería hacer una pregunta. ¿Sabe lo que es un Bitcoin? Pues gracias a este, estoy ganando comisiones todos los días gracias al negocio de la minería del Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando comisiones con Bitcoin diariamente? Hola, soy Willy y vivo en Oviedo, Asturias, y estoy ganando todos los días comisiones en Bitcoin gracias al negocio de la minería del Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para ganar comisiones todos los días en Bitcoin? ¡Toma acción! Hola, mi nombre es Santiliceras, soy de Barcelona, España, y genero comisiones todos los días gracias al negocio de la minería de criptomonedas como son los Bitcoins y las altcoins, como puede ser Ethereum, Ethereum Classic, Monero, Zcash, y te invito a ti a que puedas hacer lo mismo. Hola, soy Lidia de Cuernavaca, México, y estoy ganando comisiones en Bitcoins todos los días gracias al negocio de minería Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando comisiones en Bitcoin todos los días? ¿Qué esperas? ¡Únete! Hola, soy César Miró, te hablo desde Alcoy, Alicante, en España, y quiero contarte, quiero explicarte que estoy ganando comisiones todos los días en Bitcoin gracias al negocio de la minería. Y quiero hacerte una pregunta. ¿Tú ya estás ganando comisiones a diario en Bitcoin? Hola, yo soy Kasumi, de vendigakasumi.com Yo soy mexicana como el chile verde, ahorita estoy viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, en Chicago. Estoy ganando comisiones en Bitcoins todos los días, gracias a la minería Bitcoin y otras criptomonedas. Hola, ¿y tú? ¿Ya estás ganando comisiones en Bitcoins todos los días? Hola, ¿qué tal? Soy Justo Serrano, de Benidorm, España, y yo estoy ganando comisiones todos los días en Bitcoin. Y eso gracias a la minería de Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Todavía no estás ganando comisiones todos los días en Bitcoin? Hola, soy Isabel, vivo en Bilbao, España, y estoy ganando comisiones en Bitcoins todos los días, gracias al negocio de la minería de Bitcoins y otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando comisiones en Bitcoins todos los días? Hola, me llamo David Ross y soy de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Y quiero contarte una cosa que me parece que es interesante que sepas. Yo, con el minado de criptomonedas, estoy ganando comisiones todos los días. Todos los días, como lo oyes. Yo ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué tú no ganas comisiones todos los días como yo? Hola, yo soy Honoria Tamez y vivo en Houston, Texas. Estoy ganando comisiones de Bitcoins todos los días, gracias al negocio de la minería de Bitcoins y de otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando comisiones de Bitcoins? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Bagliardi, soy argentino, vivo en Italia, el lago de Como, frontera con Suiza. Y este video es para preguntarte si tú estás ganando comisiones en Bitcoins todos los días como estamos ganando nosotros. Si no sabes cómo, lo hacemos a través del negocio de minería en Bitcoins y otras criptomonedas. Así que, por favor, te pregunto, ¿qué esperas para ganar Bitcoins todos los santos días? Hola, hola, soy Pedro Mendoza Martínez, vivo en San José, Costa Rica. Y estoy ganando comisiones todos los días gracias al negocio de la minería en Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Qué esperas para incluirte en nuestro negocio? Hola, soy Merche Garrido, vivo en Madrid, España, y estoy ganando comisiones en Bitcoin todos los días gracias al negocio de la minería, de los Bitcoin y otras criptomonedas. ¿Y tú? ¿Ya estás ganando comisiones en Bitcoin todos los días? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luisa Chardi y vivo en Buenos Aires, Argentina, y genero comisiones en Bitcoin todos los días gracias al negocio de la minería de Bitcoin y criptomonedas. ¿Y tú? ¿Ya estás generando comisiones en Bitcoin todos los días? Hola, te saluda Sofiel y Ceras desde Barcelona, España, y yo estoy generando ingresos cada día gracias al negocio de la minería. Quiero que tú también participes de esta fantástica oportunidad, porque es prácticamente tener tu propia máquina de hacer dinero en casa. Con lo cual, estás súper invitado y ya estás tardando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rix Obreu, vivo en Valladolid, España, y es un placer estar aquí contigo. Yo estoy generando comisiones todos los días en Bitcoin. ¿Y tú? ¿Ya generas comisiones en Bitcoin todos los días? Si no lo estás haciendo, ¿qué estás esperando? El 100% de mi equipo, ya lo has visto, generan comisiones todos los días en Bitcoin. Dale click al enlace que encontrarás acá abajo, acá arriba o a alguno de los lados, y ponte en contacto con nosotros, porque esto es realmente el negocio que estabas esperando. Nos vemos muy pronto. Bye, bye.